No esperes más, cambia tu suerte, jugá y ganá. El bingo que siempre te hace feliz, sortea el 19 de mayo. Bingo Liga Salteña de Fútbol, el bingo de la familia. Bueno, nos encontramos nuevamente acá para inaugurar la tercera obra del proyecto del Comité Ejecutivo de la Liga Salteña de Fútbol. Bueno, cuando tomamos la conducción de esta institución pensábamos que debíamos mejorar muchas cosas, administrativas, deportivas y también había una deuda pendiente con el fútbol salteño que eran obras de infraestructura. Empezamos con una que fue muy importante que es el estadio de la Liga Salteña de Fútbol porque esta es una institución que cuenta con 17 clubes afiliados pero con tan solo 6 estadios cerrados. Por lo tanto, era absolutamente necesario devolverle a los chicos salteños la posibilidad de tener un campo de juego acorde a sus posibilidades de juego. Es así que en la primera etapa inauguramos el estadio de la Liga Salteña de Fútbol con dos canchas auxiliares en las cuales se desarrolla hoy el torneo anual del fútbol salteño más el torneo del interior como así mismo en todo un domingo que va de las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde todo el fútbol infantil de la Liga y los sábados desde la mañana hasta la tarde también todo el fútbol de inferiores para cubrir las deficiencias de aquellos clubes que no tienen canchas. Luego, a partir de allí y hace tan solo 3 meses, en el mes de enero nos propusimos inaugurar la nueva sede liguista que es una estructura de 800 metros cubiertos cuadrados a estrenar con todos los adelantos y necesidades del fútbol moderno. Para terminar acá, inaugurando este hermoso hotel que está destinado básicamente a la práctica deportiva ¿Por qué? Porque es un hotel básicamente deportivo que cuenta con 14 habitaciones con dos canchas de 110 por 70 y me quiero detener específicamente en estas canchas porque son realmente de altísima excelencia hemos invertido mucho dinero porque pensamos que al ser un hotel deportivo en donde mayormente se fijan los directores técnicos o los presidentes de clubes es en tener un buen campo de juego así que nuestro esfuerzo fue dedicado muy especialmente a tener estas canchas de fútbol y además está a decirles un hotel de muchos adelantos tecnológicos internet, directv, wifi, camas, skin bueno, y todas las comodidades que requieren un hotel 3 estrellas premium pero obviamente que para poder lograr todos estos logros se necesitan recursos y acá es donde quiero hacer un hincapié en un agradecimiento especial al señor gobernador doctor Juan Manuel Urtubey por la posibilidad que nos da de hacer el bingo de la Liga Salteña de Fútbol un bingo que está ya en la sociedad salteña muy radicado es el bingo más transparente, más grande de todo el norte argentino gracias a todos los que compran ese bingo porque acá están los frutos de los resultados de ese juego de azar si no tuviéramos la posibilidad de este bingo muy difícilmente podríamos haber hecho todas estas obras pero también el destino de los recursos no solamente fueron institucionales también hemos dedicado en estos últimos dos años a confeccionar dos canchas del Club Pelegrini una cancha del Club Cachorros vestuarios del Club San Martín sede del Club Atlético Peñarol y el campo de juego de nuestro querido y viejo Club Libertad que después de mucho tiempo pudo volver a tener un campo de juego acorde a la importancia de su club pero vamos por más a partir de la nueva autorización del bingo vamos a analizar juntos con todo el Comité Ejecutivo las nuevas obras que demandan la mayor parte de las instituciones más chicas del fútbol salteño así que vuelvo a reiterar el agradecimiento especial al gobierno de la provincia de Salta por darnos esta posibilidad y también el agradecimiento por confiar en nosotros porque no solamente es a través del bingo la confianza en esta institución y en su gente sino también en la posibilidad de organizar eventos juntos desde la Copa América en adelante todos los eventos importantes del fútbol salteño se hicieron conjuntamente con el gobierno de la provincia de Salta a través de su ministra María Pache ministra de Derechos Humanos que conjuntamente hicimos todas las partes organizativas de cualquiera de estos eventos muchas gracias María también por la posibilidad que nos diste y por la confianza depositada y básicamente a los que componen el miembro del Comité Ejecutivo y a todos los presidentes de los clubes que apoyaron a esta gente y confiaron plenamente en todos ellos y bueno no quiero antes de despedirme dejar de mencionar a don Julio Grondona que cuando nos honró con su presencia en el mes de enero inaugurando la sede de la calle Gurruchaga se despidió con nosotros con estas palabras que nosotros a partir de ahora las vamos a tomar como propias hay algunos y cada menos gracias a Dios que hablan nosotros avanzamos muchas gracias aplausos 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 ¡Suscríbete!